El coche que hoy os voy a presentar es una pasada, el nuevo Kia Ced. Un coche elegante y deportivo con tecnología de vanguardia. Creado por un equipo europeo dispuesto a llamar la atención en todo el mundo. Y para aquellos que quieren más deportividad, la gama GT Line, que te lleva a otro nivel de conducción. Tendrás que verlo para creerlo. No te lo pienses y ven a Automartin Corea a probar el nuevo Ced. A partir de 11.900 euros puede ser tuyo. Gracias Yolanda por tu recomendación. Bonito coche. Hoy nos encontramos en la Glorieta de Alcañiz junto a la Fuente de Santa Lucía y sus 72 caños. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fin de semana variable, el que tenemos una vez más por delante, típico de este tiempo, típico de mayo. Un fin de semana en el que van a subir las temperaturas. Nos vamos a olvidar del cierzo, pero vamos a tener viento del sureste. No tan intenso ni mucho menos como el del noroeste que hemos tenido estos días. Las temperaturas van a subir. Vamos a tener ya jornadas, sobre todo a partir de mañana sábado, ya de manga corta, incluso de pantalón corto, preveraniegas. Pero por la tarde, atención, pueden crecer una vez más nubes de evolución. No esperamos que todavía afecten a todo el territorio, pero esta vez podrían ser más probables. Sobre todo al norte, sobre todo en las comarcas del Bajo Aragón y del Bajo Aragón Caspe. Al contrario de lo que suele ser habitual. El domingo tendremos un día bastante parecido, aunque amaneceremos con más nubes. Amaneceremos con intervalos nubosos que terminarán en precipitaciones que pueden ser localmente en forma de tormenta. Eso quiere decir que pueden caer con cierta intensidad. Así que ya lo ven. Un fin de semana en el que predominará el buen tiempo, el sol, pero en el que veremos llover y veremos también y escucharemos tronar. Y como hemos empezado ya la época de las tormentas, recuerden, en mayo cada día un rayo. Que pasen un feliz fin de semana. Hacerme caso y venir a Automartín Corea a probar el nuevo CEP. ¡Os va a encantar!